No es la oportunidad de llevar a cabo las autoridades. Oye, en la entrevista hace que usted reconoció abiertamente su cifra por organización especial y del gobierno del Estado. ¿Cómo va a ser su actuar y cómo garantizar que usted y otros no sean para beneficiar al gobierno del Estado o a los candidatos? Claro, yo no acepté ninguna filia al gobierno del Estado. Cuando hablaron de afiliación partidista, que está en mi punto de vista, y lo que hice fue hablar, bueno, mi currículum está ahí, la página de Transparencia del Instituto, los puestos que he desempeñado tampoco han sido puestos de primer nivel, que impliquen un compromiso, a ver, el señor José no hay niña muy delegada entre la política pública y la administración pública y la parte operativa de la política, y nosotros hemos estado ocupando puestos que no tienen una cercanía con nadie, no tienen nada absolutamente a nadie, y yo garantizo que voy a pegarme a los principios en materia electoral. Laboró también con dos administraciones priistas, con Enrique Dojer y con Blanca Alcalá. Así es. ¿Esto también no es un obstáculo? ¿No hay una liga directa? No, por supuesto, atendidos ahí a la parte de la misma convocatoria, bueno, no es parte de mi desempeño, de mi trayectoria profesional, no trabajé directo con ninguno de los dos, con ninguno de los tres en este caso, mi área de especialidad es la gestión pública, la política pública, y mi cancha de juego es la administración pública o las instituciones de mi trayectoria profesional. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.